bueno amigos pues aquí ya que estamos en el cuento de la cuarentena aquí con mi esposita linda que hay un asistente que no quiere mirar la cámara vamos a mostrarle un sistema que le puse de acople rápido a mi tanque para cuando en estos días que no hay nada que hacer lo podamos lavar vamos a mostrarlo desde el día de ayer le estuvimos le suspendimos el suministro de agua cuidado que le caiga y rompe el tubo abajo y como pueden ver miren cómo está horrible no sé si se alcanza a ver pues por la forma del sol ya está lleno de tierra como lo pueden ver aquí ya está el asistente de verdad aquí voy a proceder a a que me necesito 3 grades miren aquí que vamos voy a poner una llave aquí yo lo voy a fijar vamos a sacarlo listo ahí está ya el tubo está libre para el otro lado y otro mismo pero te le ponemos dos blocas aquí porque no se oye pero te le ponemos dos blocas aquí porque no se oye porque no se oye porque no se oye y 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 ya y y y y y y y y es un asesorio muy práctico, cuando vamos a hacerle mantenimiento al tanque o si de pronto se les llega a partir el tubo, ustedes rafan aquí, pueden cambiar un cheque o una llave de paso sin necesidad de romper ni poner uniones bueno, eso fue todo, este también es el próximo ensayo, vamos a ver si se ocupa el para lavarlo y yo creo que esto puede ser ahorita mismo vamos a pasarle la cuita que hay aquí, allá con el balde y vamos a lavar este, vamos a hacer este como es pequeño si no hay necesidad de quitarlo, simplemente hacerle aseo y un rapiador o algo lo secamos y listo